Claro, la replanteé ahí. ¿Qué? Me dijo que le muestre la concha. ¿Ese es? Sí. Supongo. Ah, es un hijo de puta. Bueno, te perdono si te disculpas. Si Jesús perdonó, ¿por qué no yo? Quise comparar con Jesús. Nunca fume tabaco. Uh, es re rico. No, es muy rico, mano. ¿Fuma? No, chicos, me lo prendí solo para esto. ¿Por qué tiraste? Bueno, amigo, probé un tabaco. Nunca lo había probado en mi vida, boludo, un tabaco, boludo. Tampoco voy a llegar a mi casa y voy a comprar bolsa de tabaco. Chicos, es sábado. No, no estaba. No había tabaco. mezclarde, estaba… No, no, te voy a dar algo con eso. No está.